Inversores híbridos los que te van a ayudar a ahorrar muchísimo dinero hoy los conocerás Que tal familia sean bienvenidos a un video más El día de hoy vamos a hablar sobre inversores híbridos pero los verdaderos los que realmente cumplen la función de combinar un sistema aislado con un sistema de inyección a la red Bien, antes de empezar el video de hoy vamos a aclarar el tema de sistemas aislados y sistemas de inyección a la red Como lo hemos visto en videos anteriores un sistema aislado cuenta con paneles solares, controlador de carga, baterías, inversor Y la energía que nosotros podemos sacar del inversor sería para abastecer el consumo de una casa Por ejemplo, televisión, luces, lavadora, refrigeradora, aspiradora, entre otros electrodomésticos Estos sistemas aislados son totalmente independientes, no dependen de la red de la empresa de energía Pero estos sistemas independientes con baterías por lo general son costosos ¿Por qué? Porque el banco de baterías es costoso y el banco de baterías tiende a tener una duración poca Dependiendo de la tecnología de la batería con la cual vamos a trabajar Entonces, por ejemplo, hay baterías con las que nosotros podemos trabajar en gel, AGM, podemos trabajar en litio Entonces, todas estas baterías pueden ser costosas y pueden tener una duración corta Un sistema de inyección a la red o on-grip es un sistema en donde no tenemos presentes las baterías Tenemos la energía de los paneles solares que la va a convertir el inversor de inyección a la red en corriente alterna También tenemos conectada a la casa la red de energía tradicional Pero en este caso tenemos que tener un medidor bidireccional Para que pueda ser testigo del proceso de compra y venta de energía que tengamos en nuestro sistema de paneles solares Nosotros vamos a tener en común las dos fuentes de energía Tanto la energía de los paneles solares como la energía del operador de red Van a estar relacionadas en el tablero principal de la casa Este inversor híbrido cuenta con varias particularidades Con varios beneficios Como así, podemos alimentar el inversor con la red pública Con la red, con la empresa de energía Y la energía pasaría derecho, la energía pasaría derecho hacia la casa Podemos alimentar este inversor también con un generador de gasolina o diésel Podemos alimentar este inversor con paneles solares Y podemos alimentarlo con baterías Para alimentar, para sacar energía para nuestros electrodomésticos Este inversor podemos ponerlo a trabajar Tanto en inyección a la red como on grip Como así, como es todo este proceso Es muy sencillo, como lo habíamos visto anteriormente Tenemos los sistemas aislados Paneles, baterías Es un sistema totalmente independiente Y tenemos inyección a la red Paneles, inversor y la casa ¿Cómo funciona un sistema de inyección a la red? La energía que están dando los paneles automáticamente se consume en la casa La energía que le queda faltando a la casa, la toma de la red Cuando los paneles están produciendo más energía Que lo que está consumiendo la casa Esa energía se vende, se vende al operador de red Y se va registrando en el medidor bidireccional Eso es lo que pasa en un sistema de inyección a la red Pero en la inyección a la red Como no tenemos baterías Cuando se va la energía, te quedas sin energía en tu casa Porque estos inversores sí o sí Tienen que estar en contacto con la red Porque es que, como lo hemos visto en videos anteriores Los paneles solares no te dan energía de forma constante Hay momentos del día donde tienes más energía Hay momentos del día donde tienes menos energía Entonces, cada vez que llegan esos momentos donde tienes menos energía La red te llega a salvar En el caso de los inversores híbridos Nosotros habíamos visto acá inversores cargadores con MPPT Esos inversores híbridos son totalmente diferentes Porque combinan la inyección a la red Con los sistemas aislados Entonces, por lo menos, este inversor se puede organizar Se puede programar para que funcione Principalmente como inyección a la red ¿Cómo así? La energía que estén produciendo los paneles Automáticamente se va para la casa La convierte en corriente alterna Se va para la casa, para nuestros consumos Entonces, dejamos de consumir en algunos instantes En algunos momentos, la energía que viene de la empresa de energías Del operador de red Entonces, comenzamos a ver un ahorro considerable Hay momentos del día en donde el inversor Se desconecta casi que al 100% de la compra de energía de la red Y se está abasteciendo de los paneles solares Y así se la pasa todo el día En este caso, este inversor Lo podríamos, según la ficha técnica Que tengamos presente, lo podríamos programar Y según el diseño que tenga internamente Lo podríamos programar Para que no venda excedentes Como en algunos momentos del día Podemos tener más energía Que la que necesitamos Entonces, esa energía se podría ir a la red Si nosotros tenemos contador bidireccional Y tenemos formalizado el proyecto Porque en algunos países Tenemos que formalizar el proyecto Porque podemos tener algunos inconvenientes Con la empresa de energía Tendríamos que tener el medidor bidireccional y demás Pero, si nosotros que no queremos vender a la red energía Podemos programar, en teoría, este inversor Para que cancele la venta de energía Y que solamente la energía que en los paneles Abastezca a la casa Y si en algún momento sobra energía Entonces, que la corte Que corte la energía que sobre Este inversor además Como cuenta con baterías Si la red se va Si se fue la energía de la empresa de energía Entonces, automáticamente hace el cambio a baterías Y entonces, sigue abasteciendo la casa Con las baterías O sea, que automáticamente se cambió A hacer un sistema aislado Se cambió a hacer un sistema aislado Y cuando vuelve la red Le da prioridad a la red Y entonces, automáticamente desconecta las baterías Él va a estar haciendo la gestión de carga Hacia las baterías Para que las baterías se carguen Cuando se carguen al 100% Deja de pasar energía hacia las baterías Deja de tomar energía de las baterías Y se concentraría entonces En tomar la energía de los paneles solares Y tomar la energía de la red Y estar en ese juego De compra y venta de energía Aunque en este caso no tendríamos venta Si lo programamos para bloquear la venta de energía Entonces estaríamos teniendo nuestra casa Con la energía de los paneles solares Y tendríamos un gran ahorro de energía Entonces ya saben Estos inversores híbridos juegan con los dos tipos De sistemas de energía solar Los sistemas de inyección a la red Los sistemas on-grip Y estaríamos ahorrando mucho dinero ¿Por qué? Porque normalmente estaríamos funcionando Con la energía que viene de los paneles solares Y estaríamos utilizando poco las baterías Lo que se traduce en un tiempo de vida útil De las baterías de mucho tiempo Y costos en general Con muchos beneficios No olvides suscribirte a este canal Darle like con la mejor energía Y recuerda que puedes participar De nuestro próximo curso de energía solar Con una beca del 80% Muchas gracias por haber participado de este video